hola que tal mis amigos de youtube saludos como estan bienvenidos a un nuevo video de este su canal pesca tu estilo el día de hoy quiero hacer una pesca con un señuelo muy pequeño para mojarras pero el señuelo no vamos a utilizar lombriz ni nada de eso el señuelo va a ser como un langostino ahí como un langostino pequeñito se ve como un poco opaco bueno es de esta forma esto le tira mucho lo que son las mojarras también los capri tengo una caña una medium light de 6 pies con una linea de 8 libras y un carrete 2000 es suficiente para las mojarras vamos a tirar en este lago a ver que nos da el día de hoy amigos vamos a tirar en estas partes ya que ahora ellas están desobando también están muy agresivas de suñuelo pues lo tiramos y le jalamos la caña de poquito al ser pequeño pues no necesita que lo demos grandes jalones de los contrario pues va a perder su movilidad si lo jalamos muy rápido él va a estar funcionando no sé si la cámara se puede ver de esta forma de esa forma así que va a estar llamando la atención como es tipo playa pues está abajo acá esta área es más honda aquí hace un mes atrás no no había nada de vegetación y miren ahora está totalmente lleno totalmente bonito este lago el parque aquí hicimos pesca de hielo en otros vídeos está totalmente cubierto de nieve de hielo pero ahora está lleno de vida hay ranas hay pájaros hay culebra serpientes lagartijas hay de todo ahorita aquí hay gente que también viene a pescar por estas zonas pero al estar ya alto la maleza pues no entra por miedo están las aves muy contentas ya con el invierno que perdón con el verano tienen comida pueden hacer sus nidos y todo bueno vamos a dejarlo suave para ver si se pega alguna mojarrita también se puede pegar alguna especie de pez pero este prácticamente se caracteriza por la mojarra que a verlo bien pequeño y nadando de esa forma le llama mucho la atención y ellas las pican no 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 Gracias por ver el video. 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 Son tres piques. Vamos a ver. Ahí está otra vez. Vamos a ver la parte de allá. Ahí viene. Ahí está. Ahí está, amigos. Una mojarrita grande. Con la pequeña imitación de... Vamos a ver. Vamos a ver que se vaya. El día de hoy no vamos a capturar para la cocina. Creo que voy a tener que comprar más. Pensé que no funcionaría, pero sí ha funcionado. Ya que vine otro día aquí también a hacer la prueba y... Creo que saqué como seis o siete. Sí, funciona. Vamos a tirar aquí. En esta área es como el área de... De sobe de ellos. Están un poco agresivas. A ver si encontramos alguna que hay una pequeña picada, pero creo que es de alguna pequeña. Ahí está. Ahí está, de nuevo. Oh, oh. Ahí tenemos otra. Una capturita más. Ahí está, de nuevo, una mojarrita o una chuopita, como lo conocen en otros países. Vamos a liberarlo para que siga creciendo. Ahí tenemos otra, amigos. No puedo creciendo, pero... Te ve, esto me piercingé con la cúina. Ahí está qué espectacular. Mucho así... Aquí está el... En el ojo. Aquí está aquí. Aquí está aquí. Aquí10. Y aquí está ahí. name' En menos de 20 minutos hemos capturado como 3 y otras que se fueron Funciona muy bien para la mojarrita Funciona mejor que estar pescando con el lombriz Ya que el lombriz pues a veces salen muchas pequeñas Y a veces toca matarlas porque Si el anzuelo es muy pequeño pues las Las chopitas o las mojarritas lo que hacen es comerse hasta muy adentro y ya no hay como liberarlas automáticamente pues Se mueren Porque se daña la parte de adentro En cambio con este no Y salen Más lo que son las grandes Y rápido Y aquí arriba del puente Hasta qué No hay Cáreta 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 Oh, 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 este es diferente, ya no es una chupita, bueno aquí ya me enredé yo con todo, ahí está. Este en realidad, yo no lo diría que es como una chupita o una mojarra, pero porque tiene la boca grande. Tal vez sea un white bass, se parece, pero no creo, no sé ahí si alguien conoce de esta especie, pues podría dejarme en los comentarios. O algo. Bueno, seguimos con la pesca, amigo, pero esta vez tenemos un pequeño hielo perche. Ahí está. También se animaron. Los hielos perches también le tiran cosas pequeñas cuando están todavía pequeños. Aunque ellos no crecen muy grandes, pero siempre están presentes en la pesca también. Ahí tenemos otra capturita nueva. Ahí está. Este lago es pequeño, pero tiene una variedad. grande de peces. Muy bonito, por cierto. Del lado de... Ya allá se va mucho la gente, pero aquí no llega mucha gente porque hay bastante maleza y por temor a alguna serpiente o algo, pues la gente no entra a esta área y aquí se pone mejor la pesca porque no está tan... El agua alborotada porque a veces pues cuando se pesca mucho con señuelo, casi el pez ya lo mira y lo deja pasar, ya no lo sigue, no lo tira, nada. Pues nada mis amigos, ha sido un placer hacer un video más para ustedes, esperando que todos se encuentren muy bien. Y no olviden suscribirse al canal, regalarme un like, también participar en el sorteo. Hay un sorteo, hay un sorteo en el canal para los nuevos miembros o los que nos visitan. Hay un sorteo que se realizará cuando lleguemos a 500 suscriptores, hay bonitos premios. Los voy a dejar aquí en el enlace arriba para los que deseen mirar el video de los premios. Y nada amigos, nos vemos en un pronto video. Gracias. 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 Gracias.